Hola. Bienvenido. ¿Te suscribirás a mi canal? Por favor, dale me gusta a mis vídeos. Esto me hará feliz. Aquí vamos. Demet Ozdemir hizo declaraciones sinceras sobre su vida privada y su carrera. Ozdemir afirmó que su familia es la mayor fuerza que lo mantiene con vida, mi mayor fortaleza es mi familia. Luego mis amigos y mi trabajo. Estos siempre fueron los tres primeros. Dicho. Demet Ozdemir, ¿qué vida de la comunidad artística te gustaría retratar? Respondió a la pregunta, me encantaría interpretar a Turkan Soray. Me gustaría volver a experimentar su mundo y el cine de Yesil Sam. Por supuesto, también hay personas muy respetadas cuyos nombres puedo mencionar. Respondió a la pregunta, ¿le preocupa perder su popularidad en el futuro? No tengo miedo de perder mi popularidad. Por supuesto que estaría triste si no me quisieran de ahora en adelante. Como no atribuyo esto a la popularidad, puedo separar los dos. Lo que tengo miedo de perder es en realidad el amor de la gente. Creo que presto mucha atención a esto en los proyectos que emprendo y en mi propio estilo de vida. Por supuesto que tengo ese miedo, respondió.